El esqueleto de un monstruo marino en la laguna Pindonga, allá en el fondo flamenco, acá el volcán Granada, acá, vamos carajo, vamos, llegamos, qué lindo todo, allá en los pueblos originales juntaron piedras y las dejaron ahí, acá tratando de hacer lo mismo que los pueblos originales, los guanacos, las huicunias y las llamas cagando. Bueno, la playa muy ancha, acá hay que hacer un resort o algo así, porque si no, esto se va a picar.